¿Qué es lo que le ha faltado desde tu punto de vista a tu equipo para salir con los tres puntos esta tarde del Alfonso Lastres? Sí, buenas tardes para todos. ¿Qué nos faltó? Un poco de todo, un poco de todo. Voy a hacer hincapié mucho. Por momentos nosotros jugamos bien, por momentos no me gustó, por momentos abusamos mucho del pelotazo, por momentos sí jugamos, por momentos es el equipo que quiero, por momentos no es el equipo que quiero. Es un proceso que no es fácil quizás introducirle en la cabeza a los jugadores ciertas cosas que uno pretende en la cabeza, pero es el trabajo mío que yo tengo que mejorar día a día. ¿Qué nos faltó? Un gol más también. ¿Tuvimos posibilidades? Sí, claro, tuvimos posibilidades. ¿Tuvieron posibilidades de ellos que nos concretaran el segundo gol? Sí, también. ¿Errores, accidentes? Sí, es fútbol. Pero sí un poco en general de todo. De nada. Profesor, buena tarde. Rocío Morales, del Periódico Express. Señor, habla usted de que por momentos le gustó el equipo. ¿Qué le faltaría o con qué idea llegó Fernando Ortiz Arrayados del equipo que quiere para esta temporada? Sí, lo que me gustó que son momentos donde yo pretendo el juego ofensivo que quiero. Quizás los espacios que generamos con respecto a las posiciones tácticas que uno quiere, no sé si la palabra no está costando, pero sí esa incertidumbre en general de los jugadores le está faltando. Pero eso es trabajo. Yo con el trabajo visual y en el campo se lo voy a demostrar y es ahí donde agarra confianza. Esperemos que sigamos trabajando, entendiendo lo que pretendo para el equipo y es cuestión de trabajo. De nada. Por acá, Feratras. Karina Herrera, para tu DN, en tu rostro noto cierta decepción. Obviamente tú esperabas llevarte un mejor resultado acá. Pero ¿hay algo en especial que te haya generado, no sé, incertidumbre o alguna sensación que quizás te sorprenda de lo que viste hoy de tu equipo? Hola, Cari. Me da gusto verte. No, un poco de todo, Cari. Yo te lo dije recién, lo dije para todos. Esa incertidumbre de quizás de tener la posibilidad de llevarnos los tres puntos, sí estuvo. ¿Tuvimos posibilidades? Sí. Eso no hay que negarlo. La mejoría, la contundencia se trabaja a diario para que ellos puedan tener esa oportunidad. Si no la generaríamos, ahí sí estaría más molesto a uno más de esa cara que me está diciendo. Pero el equipo se plantó, el equipo intentó jugar, el equipo me gustó por momentos, pero necesito días y trabajo. ¿De nada? ¿Dónde? Hola, profesor. Muy buenas noches. Tardes. Paulina Manavente para Fox Deportes. Si bien Monterrey también tuvo un cambio en la dirección técnica con su llegada, a Chatico de San Luis también en las últimas semanas tuvo un cambio en la dirección técnica, ¿usted esperaba un equipo como el que se le plantó hoy en el Alfonso Lázaro? Es decir, un Atlético de San Luis que salió de tubo a tubo ante Rayados. Sí, sí. El Atlético de San Luis no solamente cambió de técnico, igualmente él estaba dentro de ese cuerpo técnico. La idea de San Luis siempre fue la misma. Lo dije cuando estaba en mi ex equipo en América, que San Luis es un equipo a resaltar en ese momento con Andrés, y lo hizo de la buena manera. Jugó un muy buen segundo tiempo. El primer tiempo quizá no fue de lo mejor, pero felicitarlos porque realmente hicieron un buen partido y el empate por ambas generaciones de oportunidades de convertir, creo que ha sido bueno para los dos. Gracias. Gracias. Sí, buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, con respecto a los seleccionados, me pone feliz que representa a la selección nacional, quiere decir eso que los chicos han hecho un buen trabajo anteriormente y lo están haciendo. Seguramente cuando se acoplen al equipo veremos dónde poder, que ellos puedan competir y se puedan ganar una posición dentro del campo de juego. Hoy los compañeros que los reemplazaron lo hicieron muy bien, muy bien. Los delanteros, tengo delanteros de jerarquía. Rogelio durante 70 minutos sí preocupó la defensa de San Luis y Rodrigo 25 minutos creo que le complicó bastante. Entonces, la decisión y la competición de esos dos chicos los tengo en la semana, el que mejor esté va a jugar. Clarito. De nada. Vamos a cerrar en el fondo, por favor. Bueno, buenas tardes. Alejandro Ricabar de Fútbol Potosino. De acuerdo a lo que estamos viendo en el partido, ¿cree que le falta al equipo qué refuerzos, sobre todo en la media cancha, ya que en las transiciones yo veía que había mucho pelotazo, por llamarle una forma así, y poca creación en el medio campo? ¿Le falta ese tipo de refuerzos? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un análisis que vamos a hacer puertas cerradas. Creo que los chicos que lo hicieron, lo hicieron de la mejor manera. Después, al tener tiempo de poder incorporar a alguien, lo veré con la directiva. Pero los chicos hicieron un buen trabajo, se llevaron un empate que dentro de todo fue algo meritorio para los dos, si bien los dos tuvieron posibilidad de llevarse los tres puntos, pero con el tiempo veremos si incorporamos o le seguimos dando oportunidad a los chicos. Listo. Gracias. Que tengan un buen domingo. Gracias.